En el caso del retardo de la cuarta y novena, es muy importante saber que va acompañada de la quinta. Entonces vamos a tener en este retardo la fundamental, la quinta, la cuarta y la novena. Y resuelven a un acorde en estado fundamental. En este caso tengo junta, en la soprano la quinta, junta la disonancia con la cuarta y la segunda en el tenor. Ahora tengo la disonancia de la quinta y la cuarta en la parte inferior de la mano y en la soprano la novena. Y las dos bajan. Y luego voy a tener la disonancia de la quinta y la cuarta en los extremos de la mano y en el alto la novena. Gracias. 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 Gracias.